La Marcos Díaz bienvenida, decirles que nos sentimos muy contentos y muy satisfechos con su participación. ¡La joya! ¡Tierra bendita! ¡El mejor distrito del mundo! Muchas gracias. M.J.M. Estamos aquí en el distrito de La Joya, ya listos para conversar con el alcalde Gilma Luna y para conocer un poquito más acerca de las actividades por este aniversario de La Joya. Le damos la bienvenida a M.J.M. Bienvenido, doctor Gilma. Muchísimas gracias, estimados amigos de M.J.M., por la entrevista. Inicialmente, permítanme trasladar mi saludo afectuoso y fraterno a los queridos vecinos del sitio La Joya. Así es, efectivamente, en el marco del 67º aniversario que cumple nuestro querido estrito. 67 años de vida institucional, estamos llevando a cabo el día de hoy esta gran Expo La Joya 2019. En horas de la mañana inauguramos un evento académico, el mismo que va a tener el día de hoy ponencia en favor de la UBA, mañana en favor del Palto, pasado mañana respecto programas de gobierno, sea Agroideas, Procompite, entre otros, que ofrece el Ministerio de Agricultura, PSI, asociatividad y también el financiamiento. Cómo buscar el financiamiento de los mismos. Sin embargo, estamos ahora en antesala a inaugurar la Expo Agro La Joya 2019. A las 12 del día vamos a inaugurar, como ustedes pueden apreciar, el día de hoy tenemos más de 250 expositores, más de 250 expositores en agricultura, en ganadería, maquinaria, equipo, entre otros. Estas son las instalaciones del Estadio Municipal. Podemos apreciar acá ganado vacuno, ganado ovino, ganado equino, también caballos, entre otros, los estantes que tenemos en el Frontis y también, por supuesto, que contamos con la presencia de los representantes de agricultura. En horas de la tarde nos va a visitar la Ministra de Agricultura. Esto es muy importante, ya que es importante manifestarles que La Joya es un distrito eminentemente agrícola. Y, por supuesto, cómo no recordar que ayer también La Joya era considerado uno de los distritos más importantes de la región del país. En realidad fue considerada la cuenca lechera más importante de la región del sur del país. ¿Después de cuánto tiempo se está realizando esta Expo Agro aquí en La Joya? Se está llevando a cabo esta Expo Agro después de más de siete años. Entonces hay bastante expectativa, hay mucha expectativa y nosotros nos sentimos muy, pero muy complacidos y estamos convencidos de que esta Expo Agro ya es un éxito. Tenemos en este momento, en el evento académico, más de 120 personas que están participando. Nos estamos preparando para inaugurar ahora la feria y estamos completamente convencidos que vamos a gozar de la presencia de más de un vecino y, por supuesto, también de hermanos distintos vecinos como son el Valle de Vítor, Santa Rita de Ciguas, Majes, entre otros. Bueno, y para, de repente, los pobladores aquí del Distrito de La Joya, ¿cómo ha sido la difusión? ¿Cómo ha sido también tomado después de tanto tiempo que puedes realizar esta Expo Agro? Realmente que, inicialmente, nos lo han solicitado. Es el pedido masivo del Distrito y, por supuesto, que la participación es masiva, como se puede apreciar. Sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos más que necesarios para que realmente La Joya sea el Distrito Modelo de Arequí. Estoy completamente convencido que todos, juntos, de manera coordinada, vamos a tener a bien poner en valor el nombre de nuestro querido Distrito de La Joya. ¿Alguna novedad para esto de Expo Agro? Sí, por supuesto. Tenemos los expositores que ya venimos realizando los temas de, eminentemente, académicos. Tenemos la exposición de más de 250 expositores respecto a temas de agricultura, de ganadería, de maquinaria, de equipo. Y, en realidad, todo es novedoso porque, después de más de siete años, no se lleva a cabo este tipo de eventos que es, en este caso, la Expo Agro. Esto implica que vamos a contar con la presencia de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, del adulto mayor. Entre otros, un evento muy, pero muy organizado, siempre con la colaboración de los compañeros que forman parte de esta, la Municipalidad Distrital de La Joya, a quienes reiteramos el agradecimiento profundo porque vemos que día a día el esfuerzo continuo no tenemos, perdón, no es solamente una actividad, son diferentes actividades. Dentro de esta feria también está considerado el concurso del caballo peruano de paso. Y, finalmente, se concluye con las peleas de toros, las peleas de toros que también son patrimonio cultural de Arequipa y que, por supuesto, se ha dado a cabo aquí, en nuestro querido Distrito de La Joya. ¿Estas actividades se van a estar realizando, queridas, aquí en el Distrito de La Joya? El concurso del caballo peruano de paso es el día viernes y sábado. Reiterar mi agradecimiento con nuestra entrevista a los amigos de MJM por, entre medio suyo, hacer llegar un saludo afectuoso y fraterno a Arequipa en pleno, a Arequipa, al Perú, al mundo, decirles que en esta feria agropecuaria La Joya 2019 tenemos más de 250 expositores y también contamos con la presencia de restaurantes, zona de cremoladas, de espacios de alimentos, entre otros. Así que, esta gran feria está totalmente garantizada. Les asegura que la familia en pleno se va a divertir y los invitamos a que formen parte de esta gran feria y, por supuesto, que participemos hoy, que venimos celebrando, los 67 años de vida institucional de nuestro querido Distrito. ...de Arequipa, señor Gilmar Luna Boyer, alcalde de la Municipalidad de La Joya y presidente de Expo La Joya 2019. Himno Nacional del Perú en Expo La Joya 2019. ... ... ... ¡Veremos a loco solemne, que la patria le dé el nuevo! ¡Fuertes aplausos, mis amigos, el día de hoy! Aquí en Qué Locura ¿Cómo estás, mi amigo Marciano? Buenos días Buenos días, muy contento de participar en Enches Cocoya Invitar a la clientela, gente que consuma helados, cremoladas, raspadillas Tengo de Chocochip, tengo lucma, chocolate, sauco, princesa, menta y coco A ver, ¿tú cuál nos recomiendas? Todos deben ser ricos, pero alguno en especial que te guste a ti Le puedo recomendar que es de mango con chocolate O con menta Ok, vamos entonces, sírvernos Para esta calorcita, vamos a disfrutar de estos riquísimos heladitos Nuestro amigo Marcial, de Qué Locura Allá en El Pedregal deben estar felices contigo, Marcial Sí, claro que sí Tú los endulzas, tú los endulzas La del día ¿Este qué sabor es? Lucma, lucma y chocolate No debería de sabores No debería de sabores Pero, pruebe usted, son buenas Ok, Marcial, muchas gracias Ustedes, cuando vengan por El Pedregal Ya saben que tienen que buscarlo Nuestro amigo Marcial ¿Alguna página de Face tiene? Sí, cremo, está como Cremoladas, Qué Locura Muy bien, ya entren al Facebook Y como Cremoladas, Qué Locura Gracias Marcial Ahora yo voy a disfrutar de este riquísimo heladito Aquí en la Expo Joya Bueno, ante todo, gracias por la deferencia Agradecer siempre a Dios A la vez que nos tienen ahí reunidos Sí, estamos en el stand de Toros de la Gala Piscos y Vinos Ahí en La Joya Y las variedades que estamos manejando Son la cuestión aromática Italia, Moscatel, Dorontel Los que menos aromáticos Quebrante y Negra Y la línea de Expolados Nosotros somos de Arequipa ¿En qué parte de Arequipa Lo podemos encontrar? ¿Lo podemos adquirir? ¿Alguna página también? ¿Un teléfono? Estamos ahorita en el Museo del Pisco Que queda en Santa Catalina En el centro Y para cualquier consulta Al celular 987-90-1211 O en el Facebook Con Pisco Torre de la Gala Ok, muchas gracias Papá, ella es la esposa Saludos a todos Que vengan a la Expo Joya Estamos desde 28 a 31 Hay ricas comidas para comer Riquísimas Riquísimas Todo baratísimo ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Estamos en la Expo Joya Y vemos acá Las riquísimas Aceitunas Del Valle de Yauca Del Valle de Acarín Yauca-Acarín Tenemos ahí Las ricas aceitunas De todo tamaño ¿Invite usted a la Expo Joya? Invito a todas las amas de casa A las señoras Señores Jóvenes Señoritas Que disgusten Estas riquísimas aceitunas Del Valle de Yauca Del mismo Valle de Yauca De corazón Sellado en su pepa Recuerdo